Hola a todos, ¿qué tal? Acabo de enterarme de una noticia que me toca bastante los cojones. Gracias a la página Tomatazos. Los premios Razzis se plantean que la película del Joker de Todd Phillips puede ser la peor película del año. La peor película del año, con Joaquin Phoenix. ¿Qué me están contando? ¿Qué me están contando? Estoy ya hasta los mismísimos huevos. Ya empieza la campaña, señores. Ya empieza la campaña contra la película de DC de Warner Bros. del Joker. Que yo creo que va a ser una de las mejores películas. Porque dicen ahí que como no está Batman, pues ya es una película arriesgada. Además se hablan de Batman v Superman. Ya están metiendo ahí, metiendo, metiendo, metiendo el mensajito. Para que luego, cuando la machaquen, cuando la crítica machaque esta película de Todd Phillips. No nos llevemos a sorpresa. Es lamentable. Es muy triste que estemos aguantando estas cosas. Que no haya hueco para algo diferente, aunque no tengamos a Batman. Coño, el trailer lo único que muestra es que es una película o que pinta que va a ser maravillosa. Y nos dicen que no, que a lo mejor es la peor película del año. ¿Están ganando publicidad los de los Razzes con esto? ¿Qué ganan? Ahora mismo tenemos en los medios, en noticias referentes a la película de Joker, que puede ser una de las peores películas del año. De verdad, esto se ha visto con películas de otros estudios. De verdad, yo es que alucino en colores cuando deberían estar hablando... Cuidado que me atropellan. Deberían estar hablando de que pinta, que va a ser espectacular, como el Caballero Oscuro, de ese nivel de calidad. No películas para un público infantil, adolescente, que está muy bien. Coño, pero estas películas... Además dicen que va a ser R, ¿no? Que va a ser fuerte, violenta... Coño, ¿qué más da que no esté Batman? Las mismas estupideces llevo escuchando y leyendo durante los últimos meses con esta película del Joker. Yo veo el tráiler con ese tema de Smile y es acojonante. Es acojonante. Y qué pena, qué pena que ya empieza la campaña. Ya empieza la campaña. Os voy a dejar una nueva foto de esta película de Todd Phillips en la miniatura. Pero ya empieza la campaña, señores, contra... Contra Joker. Yo aquí en Fénix, hijo mío, espero que se haga justicia. Si la película es tan buena como pensamos, te nominen para los Oscars. Pero es lo de siempre, es lo de siempre, es lo de siempre. Además con la comparación con Batman v Superman. Con Escuadrón Suicida. Nos están preparando, nos están preparando, están preparando a ese público, a cierto público, para que no vaya a verla. Para meterles en la cabeza de que va a ser una mala película. Vaya panda de soplapollas, vaya mundo en el que vivimos, vaya mundo en el que vivimos, que no hay hueco para cosas distintas, esté o no Batman. Dicen que es que para ser una película de superhéroes, que como no está Batman, que es arriesgado traer al Joker. Pero independientemente sea o no una película del Joker, estamos viendo que ahí está Robert De Niro, que tiene un guiño a aquella película suya, el rey de la comedia, también a Taxi Driver. Hostia, si esto no puede pintar mejor, si esto no puede pintar mejor, pero no. En los medios de comunicaciones, las noticias tenemos que esta película, con Joaquin Phoenix, a lo mejor es una de las peores películas del año. Dejadme un buen like si no estoy de acuerdo. Si no estoy de acuerdo o pensáis que hay una campaña contra ciertas películas por intereses, por intereses, ahora que no hay competencia, también hay que atacar Joker. Dejadme vuestro like y vuestro comentario en la caja de comentarios. Un abrazo y seguiré trayéndoos las últimas noticias. Ahí están los niños pasándoselo muy bien con sus juegos de agua. Dejadme en la caja de comentarios vuestra opinión. Un abrazo y nos vemos en un siguiente vídeo.